Hola, hola. Pues este es Indivisible, que bien pronunciado sería algo así como Indivisible, digo yo. Y es un juego de Lab Zero Games, que es la gente que hizo ya el Skyl Girls, un juego de lucha que está en consolas y en Steam también. Y este Indivisible es un prototipo que han lanzado para promocionar una campaña que están haciendo para financiar el juego completo. Tiene muy buena pinta. La campaña está en IndieGoGo, no es Kickstarter como se suele utilizar, y es un RPG que ellos mismos dicen que está muy influenciado por Valkyrie Profile. El juego de PlayStation y luego en PlayStation 2 está la secuela. También sacaron en PSP un port del primero, Valkyrie Profile Lenneth, y en Nintendo DS está una secuela, pero es algo distinta, es un Tactics. Y bueno, voy a ir jugándolo. No he probado el juego hasta ahora. Se juega bien con mando, deja configurar bien la resolución, pantalla completa, todo bien. Y bueno, a ver qué tal está. Gráficamente me gusta mucho. Tanto en los diseños no es tan estrafalario todo como en School Girls, aunque entiendo que en School Girls la idea era esa, que los personajes fuesen raros. Pero esto es bastante más normalito y es muy bonito en general. ¡Rhodi, espera! Vamos a ver... Vale, entiendo que el borde amarillo ese que aparece por la pantalla nos indica que el enemigo está atacando. Entonces hay que pulsar el botón de acción, que entiendo que es el que nos marca va como B4. Vamos a ver... Vamos a ver... Sí... Que... Lo que nos queda de... Eh... De la garra se convierte en salud. Arriba y abajo cuando ataquemos... Ah, vale, que si pulsamos abajo o arriba el ataque es distinto. Y si pulsamos arriba el ataque puede alcanzar a distintos enemigos. Eso va a ser útil ahora. Ah, como ha tardado ahora en llenarse la barra. Vale... A estar fuera... Opa! Algo! Muy bien... No había! Venga! No había! Opa! Opa! No había! Opa! turno puedo atacar ahora lo que no sé es vamos a cambiar de objetivo izquierda a derecha en cualquier momento en el que nos estás atacando me coge la croceta voy a intentar cargarlo al completo la barra ah vale si cargas al completo la barra luego no se vacía del todo los fondos no son muy allá en general lo que son los gráficos 3d son discretos vemos que las texturas pues bueno pero oye siendo un prototipo no le vamos a pedir mucho y encima es que es que es bonito en general aún así bueno 3 si además puedo atacar dos veces ya tenemos un compañero donde está me ha puesto que un arquero se ha unido pero a saber dónde está igual aparece son los combates a darle acelera cuando lleva un tiempo corriendo que tenemos a sadako aquí a pues si lo que suponía que aparece son los combates si pulsas abajo y ataque pues es simplemente un ataque bajo pues los combates y más teniendo en cuenta que es el principio pues que sea el principio de la demo no significa que sea el principio del juego pero aún así me llama la atención que son bastante animados y eso es muy interesante de cara a lo que puede ser el juego final no o cuanta vida tiene este vale hay que saber a quién defender o ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, mira, con esto puedo romper el escenario. Ah, qué bueno. Te puedes colgar. Ah, pues no es para romper sino para escalar. Lo que veo complicado es, por ejemplo, si quiero atacar a varios personajes, ¿por qué me atacas solo a uno? Ah, se os está complicando esto. Vamos a ver. Claro, porque son ataques, a este, por ejemplo, si ataca a todos. Porque claro, estaba pulsando arriba, entonces por qué no da a todos. Ah, ¿qué quieres? Un shaman. Un shaman. Un shaman. Un shaman. Eh... Estaba en distintos planos, entonces parece que hay veces que, dependiendo del plano en el que estén, no puedes alcanzar a todos con un simple ataque. Por mucho que ese ataque esté pensado para alcanzar a varios enemigos. Vamos a ver si le puedo dar. Vamos a ver si le puedo dar. Ay, se me escapó. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Vamos que queda poco El boss Más Mis ¿A qué vida? ¡Encámen! ¡ ¡Encámen! Más ¡No! ¡No me Es que ahí o protejo a todos o imposible, o por suerte no hace mucho daño. Ahí está, vale, es R1 y su botón, y cura. Vale, le voy cogiendo el truco a este. Lo de defender es lo que más cuesta a veces. Se han puesto el hacha ahí como señal. Sube por aquí. Vale, el hacha no es suficiente para romper esto. Ya. Uy, cuánta gente. Joder, tiene un montón de vida. No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy uy uy! ¡A la puntería la mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguro a la grupo! ¡Ah, vaya! ¡Cura, cura, cura! ¡Cito cura! ¡Tarde! Toca ver si el que ha muerto resucita después. ¡Vamos! 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 Estoy aquí para salvarme. ¡Hora de terminar! ¡Suscríbete al canal! No hay nada. Vale, puedes pegar lo que quieras con el hacha. O sea, mientras ellos no te toquen, no empieza el combate. Tengo curiosidad por saber lo que hay por ahí abajo, pero creo que me voy a aguantar. O sea, ¿tú? ¡Hora de entrar! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo ya pulso todos los botones y ya está, problema solucionado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy pensando que si los personajes tardan menos en llenar la barra, si no la vacías por completo, igual es interesante eso, dejar un cachito de la barra, igual así luego se rellena antes. ¡Suscríbete al canal! 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 En el otro lado, pero tiene bastante vida, eso tardará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!